Bueno, y un dato realmente preocupante, se ha publicado hace algunos días, que tiene que ver con la publicación de UNICEF, ¿no? De acuerdo a la indigencia y este dato, ¿no? Que estamos mostrando en el 38% de los hogares donde viven chicos, se dejó de comprar algún alimento por falta de dinero. Esta es la otra Argentina que también tenemos que ver, tenemos que visualizar y tenemos que mirar. Vamos a ver en placas de qué se trata todo este trabajo que ha hecho UNICEF y cuán en evidencia pone la realidad de nuestro país. En uno de cada tres hogares donde viven niños, niñas y adolescentes, no se pueden cubrir los gastos, que no quede como una cuestión estadística, es una cuestión real, ¿no? Y que duele nuestra Argentina. La última encuesta realizada por UNICEF refleja que en el 36% de los hogares en donde viven chicos, se dejó de comprar algún alimento por falta de dinero. Además, el 19% de adultos y el 7% de los chicos en estos hogares dejaron de comer alguna comida. También se registran grandes dificultades para cubrir los gastos escolares. Este es otro dato, ¿no? Que tiene que ver con la educación. Y un 24% de los adolescentes consultados están trabajando para poder paliar la situación. La encuesta identificó una caída del 67% en el consumo de carnes. Otro dato que tiene que ver también con las cuestiones estructurales de crecimiento. Y del 40% en la ingesta de frutas, verduras y lácteos. Mientras que al mismo tiempo hubo un aumento de la cantidad en consumo de fideos, harinas y panes consumidos. Y es lo que hablábamos también, porque esto tiene una consecuencia en forma directa en la educación. En el 50% de los hogares, si escuchan lo que estamos diciendo bien, en el 50% de los hogares en donde viven niños, niñas y adolescentes, no tienen los ingresos suficientes para cubrir todos sus gastos escolares con la compra de libros y útiles. Esta proporción llega al 65% en los hogares de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. El 62% de los hogares en donde viven chicos tienen deudas. Y en un 6% de los casos, los chicos que concurrían a escuelas de gestión privada dejaron de hacerlo, en su mayoría por problemas económicos. La próxima placa tiene que ver también con ir mostrando esta realidad de lo que manifestaba UNICEF en este informe, que no tiene que dejar, lógicamente, de llamarnos la atención. Este dato estadístico tiene que ver con cifras que golpean y mucho a la economía de la Argentina y lo que manifestamos respecto a este tema tiene que ver con, bueno, cómo ajustar de aquí en adelante y qué más ajustar en una economía tan conflictiva como la que tiene la Argentina. Bueno, lo que con la mirada de hoy incita a esta cuestión. El recorte no debiera hacerse en estos sectores que son los más necesitados, en una economía de emergencia como la República Argentina. Y también, como dijéramos, en otra de las miradas, respecto a los subsidios que se quitaban de luz y de gas. Pedimos que en algún momento también el ajuste lo haga la clase política, la dirigencia política, que es la que, en definitiva, más allá de representarnos nada más y nada menos, el ajuste una vez tiene que hacérselo. El grupo político que gobierna tanto oficialismo como oposición y dejar de hacer recortes fundamentalmente en estos sectores más sensibles de la economía de un país como son los niños. Esta es la mirada de hoy. Debemos cambiar la forma y la mirada directa que tiene el ajuste en la Argentina. Hay que cambiar la gestión y la mirada que tiene que ver con estos componentes económicos. Siempre se ajusta en estos lugares. Bueno, hay que cambiar la matriz de una vez por todas.